Hola a todos. En este video hablaremos sobre la verdad detrás de los mitos y leyendas más populares sobre animales salvajes. Uno de los mitos más comunes es que los murciélagos son animales peligrosos y transmiten enfermedades como el COVID-19. Sin embargo, la gran mayoría de los murciélagos son inofensivos y juegan un papel importante en la polinización y en el control de plagas. Otro mito popular es que los tiburones son máquinas de matar y atacan a los humanos de manera intencional. En realidad, los tiburones rara vez atacan a los humanos y la mayoría de estos encuentros son accidentales. El lobo es otro animal que ha sido malinterpretado por la cultura popular. A pesar de que se les representa como animales crueles y feroces, los lobos son criaturas muy sociales y protectores de sus manadas. Estos son solo algunos ejemplos de mitos y leyendas populares que no reflejan la realidad de los animales salvajes. No te pierdas más videos interesantes como este. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por vernos.